Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con la noticia más importante que fue la subida por parte de la tasa de interés de la Reserva Federal en 0.25%, ubicando la tasa entre el 4.5 y el 4.75%. En el comunicado de dicha entidad da a entender que aunque la inflación ha venido desacelerándose, aún se ubica en niveles por encima del rango objetivo. Con esto, los mercados de renta fija internacional, buena semana, los bonos del Tesoro Americano en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 3.39% y por su parte las acciones internacionales, también una muy buena semana, el Standard & Poor's acumulando ganancias superiores al 2.5%, al igual que los índices europeos en el Eurostock acumulando ganancias por arriba del 1%. Por su parte, en el mercado local, una semana con resultados mixtos para la renta fija local, los bonos del gobierno nacional Tes en sus plazos entre 5 a 10 años han tenido buena semana y por su parte, la renta variable local en su principal índice, el MSCI y Colcap, una semana negativa con caídas superiores al 3%, jalonado principalmente por el sector financiero y el sector de servicios. Por último, el dólar, una semana que terminará en niveles cercanos a los 4.680 a 4.700 pesos. Muchísimas gracias.